Bueno, hola, muy buenas noches, sí, estamos acá en la plaza, la plaza colmada, todo muy lindo, está llena de emprendedores, el evento lleva a que genere trabajo, porque los emprendedores trabajan, el vendedor ambulante trabaja, y todo lo que están a la vuelta de la plaza también trabajan, así que eso es muy bueno. Bueno, sí, un evento colmado y de todo, ¿no? Un evento lleno de todos los géneros. Recién pasaba, veíamos, la campeona nacional de Malambo arriba del escenario. Es espectacular, todo aplaudieron con tantas ganas, porque estuvo la campeona de Malambo, el del grupo La Cautiva, el tercer lugar también que es el hermano, y bueno, Juanjo López siempre dándolo mejor acá en la plaza, y realmente los metenenses nos tenemos que sentir orgullosos de ellos. Bueno, Mariela, por último, invitar a toda la gente a que se sume, ¿no? ¿Hasta cuándo se hace el metan en vacaciones? Y hasta el mes de febrero, que empiecen las clases, vamos a continuar, tenemos preparado el desfile de disfraces, queremos largar algo del tema de lo que es carnaval, así que bueno, vamos preparándonos con todas, y bueno, los invitamos, hoy está Clave Sol, está La Vanguardia, y bueno, desagradecerle a toda la gente que se hizo presente en la plaza. Muchas gracias. Y también, bueno, al señor intendente que él hace, genera todo esto, porque como yo digo, no es solo un evento, es un evento el cual lleva a que la gente que no puede disfrutar de unas vacaciones la pueda disfrutar en el metan, y el trabajo que genera realmente a todos los emprendedores. Así que muchísimas gracias.